Y una última página, damas y caballeros, que yo considero de vital importancia. Ya van a ver el por qué. Vamos a echar un vistazo. Vamos allá. Blendswap. Blendswap. Intercambio de archivos Blender. Es espectacular. Simplemente espectacular. Esta página, lo primero que tenemos que hacer es crear una pequeña cuenta, algo sencillo. No tiene mayor complicación. Te creas una cuenta y tienes la posibilidad de descargarte archivos Blendswap para ir aprendiendo, para ir desarrollando tus habilidades en este programa Blender. Puedes guiarte por el trabajo que han hecho otras personas. Si nos vamos a esta pestaña, vamos a ir por categorías y vamos a ver el trabajo que desarrolla la gente. Bueno, aquí el gran mérito es que la gente sube sus trabajos. Vamos a, por ejemplo, a entrar en la categoría animales. Sube sus trabajos y los comparte. Me los puedo descargar, estudiarlos y aprender cantidad sobre esos trabajos. Aquí tenemos algo. Bueno, aquí solo es elegir. Si, por ejemplo, estuvieses trabajando, tuvieses que desarrollar, por ejemplo, un árbol. Y necesitas inspiración, necesitas echar a volar esa imaginación, pues te puedes venir aquí. Te puedes venir aquí, echar un vistazo y guiarte un poco con esto. Vamos a echar un vistazo por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos aquí, por ejemplo, a la sección plantas. Muy bien. Es muy sencillo. Lo que hacemos es ir al archivo que queremos. Vamos a tomar como ejemplo este cactus. Nos da una información importante, información interesante. Bien. La versión del Blender con la que se hizo. La cantidad, el peso del archivo. Bien, lo que hacemos es simplemente darle aquí a la pestaña descargar. Bueno, aquí nos dice que esto está bajo una licencia. Nosotros tenemos que aceptar las condiciones y le damos a descargar. Yo ya lo tengo descargado. Quiero enseñarles cómo es este archivo. Bien, una vez descargado, lo abrimos. Bien, aquí está. Cactus Blender. Esperamos un segundo. Y aquí tenemos el material. A ver. Ya está. Muy bien. Tarda un pelín. Un poco de paciencia. Y nada, ya tendremos aquí nuestro cactus. Bien, lo bueno, como decía antes, es que podemos estudiar estos archivos. Y hay gente que sube, que realiza unos trabajos de una calidad. De una calidad. Son excepcionales. Auténticas maravillas. Yo recomiendo, recomiendo, recomiendo muchísimo visitar esta página. Hacerse una cuenta y descargar material. Y estudiarlo. Estudiar esas mallas. Estudiar las técnicas que han utilizado. Para que sirvan de guía para nuestros propios proyectos. Realmente es interesante. Bien, vamos a cambiar aquí la pestaña. La ventana. A 3D. Vista 3D. Esperamos un segundo. Va un poco lento. Y aquí está nuestro material. Aquí están los cactus. Bien, este es el archivo. Lo que decía antes. Una vez que los tenemos, podemos empezar a explorarlos. Podemos investigar. Analizar las técnicas que han empleado para construir este modelo. Bien, este es un archivito muy sencillo. Pero igual vamos a encontrar aquí verdaderas, verdaderas virguerías. Vamos un momento aquí. Muy bien, aquí está. Estamos de nuevo aquí. Bien, encontramos archivos muy sencillitos. Y archivos con una calidad, con un nivel de detalle realmente impresionante. Bien, este es el mayor fuerte de esta página. Que gente de todo tipo, tanto principiantes como profesionales, suben archivos aquí y los comparten. Y nosotros nos beneficiamos aprendiendo de ellos. Una vez que agarramos un poco de habilidad, lo que vamos a hacer es subir y compartirlos. Bien, aquí en esta pestaña, en usuarios, podemos ver los artistas que conforman esta página. Podemos visitarlos, conocer su trabajo, hacernos seguidores de ellos, seguidores. Y bueno, aprender muchísimo, muchísimo sobre esta herramienta. Bueno, gente, no los voy a demorar más porque este video se está haciendo demasiado largo. Pero bueno, recuerden que pueden escribirme si tienen alguna duda. Si quieren preguntarme cualquier cosa, me escriben. Y intentaré solucionar los problemas o las dudas, etcétera, lo que tengan. Pues nada más, gente. Como siempre, es un placer. Y nos veremos en un próximo video. Que tengan un feliz día y a disfrutar. Yo seguiré aquí con mi vaso de agua. Hasta otra ocasión. Chao. 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 Gracias por ver el video.